Queridos justonautas, para ser honestos, esta nota es irrelevante. Nos da igual si se pone mocos de elefante, sería de chimpancé, pero bueno, lo que no me van a negar es que es material que no podríamos dejar de mostrarles. Y como el ingeniero no se quería quedar atrás, él también nos muestra su kit de belleza en exclusiva. Ingeniero Ramos, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su espacio íntimo. ¿Cómo se prepara el ingeniero antes de un show? Bueno, antes del show, obviamente me gusta estar presentable. Mi ritual comienza con un tratamiento para el pelo, que es una cera que está hecha a base de cebo humano, para que quede como si no te hubieras bañado. Y seguimos con el cutis, con este producto, que es muy bueno. ¿Qué es? Es esperma de tiburón recién ordeñado, que es para las arruguitas, para que el cutis se hidrate, quede fresco. ¿Semen? Sí, semen de tiburón recién ordeñado. Oiga, ingeniero, y seguro que con esto se nos va a mejorar, el cutis. ¿Estás seguro que usted no es homosexual? Oiga, yo no sé si esto de ponernos esperma de tiburón realmente nos va a ayudar, ingeniero. Bueno, lo que pasa es que en realidad, como el diputado Romo, pues es diputado, a él sí le alcanza para comprar el producto original, pero con el miserable salario que recibo en esta estación, yo tengo que comprar este producto. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, es efectivamente una pomada con esperma de tiburón, pero es esperma del tiburón Sánchez, famoso de Fesa de las Chivas en América, y que ahora es conocido por su línea de productos para el cutis. ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera!